Somos entretenimiento. Somos todo lo que quieres. Televisión en HD. Internet por fibra óptica desde 15 megas. Telefonía con minutos ilimitados. Todo por 42 con 25. Contrata triple pack de Grupo TV Cable y recibe instalación gratis en tres televisores. Además, 50% de descuento en TV pagada e internet. Contáctanos al 600-0101 o ingresa a www.grupotevecable.com Somos entretenimiento. Somos Grupo TV Cable. Gracias por ver el video.